Ahí estamos todavía recibiendo los materiales, piedra, arena, ladrillo hueco y así estamos. Y el tata Josía, el famoso Josía. Josía no tiene los ríos. Entonces todavía hoy dijo que va a venir Inmundo Fernández, Rosana Barres, le pedí ayuda también. También le pedí ayuda a Nenecho Rodríguez y también va a colaborar a Die Voces de Cemento, dijo. Esperemos que pueda traerlo lo antes posible. Y bueno, a Rosanita le esperamos hoy, vamos a estar transmitiendo cuando ella llegue acá. Vamos a preparar una, para que pueda pasar allí. Los muchachos le quieren ver ya a Rosanita. Rosana y Raimundo con sus zapatos especiales. Vamos a ver qué zapato traje hoy para visitar la casa de Josías. Ella sigue la hora todavía. Ahí sigue la hora. Estamos subiendo y a ver el cimiento para arriba. Ahí estamos tratando de sacar esta casa, para que continúe la pieza hacia este lado. Una casa para Josías, el proyecto sigue funcionando. Y esperamos la ayuda de todos los seguidores del chulero.com. ¿Estás lavado o no? ¿A ver si está ahí te llevo? Bien cargado, lo viendo. 0982138452 es mi teléfono para que la gente quede ayudando ahora. Vamos a poder terminar, tengo que estar ahí de falta. 3 piezas recién tenemos. La idea es por lo menos 4, 5 piezas, 6 veces si se puede. Para que puedan entrar todos, porque son muchos. ¡Oh! ¡Ahí está! Son muchos. Ahí está Josías. Ahí está Josías. Ahí está Josías. Aquí, aquí, aquí. Quedamos, aquí. ¿Dónde está el baño? 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 Ahí van a estar los dos baños que gracias a la comunidad de paraguayos en Canarias que colaboraron dos juegos de baño hasta ahí en el medio allá un dormitorio, allá otro dormitorio, acá otro dormitorio tres tenemos ya uno, dos, tres, cuatro acá queremos hacer por lo menos dos más creo que ya salva, salva ya para que puedan dormir en mejores condiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Imaginen como todo el frío acá en noche ¡Va! ¡Ay que Josiah! Josiah demasiado famoso ya ¿Tienes que tiene nata ya? Ahí está Josiah Josiah, ¿y tú a Josiah? Joiah, ¿y tú a Josiah? ¿Vamos? ¿Vas a volar desde allá? ¿Vas a ver? Es que puede estar que va a faltar cemento ahí? ¿Vas a levantar cemento ahí? ¿Vas a levantar cemento ahí? ¿Vas a levantar la mitad? ¿De los cabeceos que la mitad eso? ¡Vas a levantar, ven! ¡Vas a levantar y retirar una cosa! ¡Vas a levantar! ¡Vas a levantar! Vos a levantar... ¡Vas a levantar! ¡Vaves a levantar! Cada vez tiene menos comentarios Las publicaciones que hago Sobre la Casa Pada de Josía Pero además que comentario necesito ayuda Sí, pozo ciego Más que comentario necesito ayuda Ayuda Leandro necesito Colaboración Pero ya estamos muy orgullosos Por lo que ya estamos moviendo Tres días prácticamente Sabo, ¿eh? Bebe Sobre la Casa Pada de Josía